Todo el mundo con las manos para arriba Sobre todo para los enamorados de esta noche Así que vamos a cantarlo Ahora acá Así Sé que te amaré como a mí un día Nunca me cansé de esperar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tú Y hasta el día ¿Cómo dice? Y ese día es ¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Que viene de lejos Cansado de amar Cansado de tanto esperar Un poco de paz Te quedas de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré como a mí un día Nunca te deje de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te deje de pensar Por tú Amor Hasta el día Y ese día es hoy Y en mis adiós Se olvida que el tiempo Nos vuelva en sí En todo el silencio La fuerza de amar Está echada en movimiento Como a mí se hace En todo el momento Y hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé Por ti Sé que te amaré Póngame un día Nunca te deje de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te deje de pensar Por tu amor Yo soy mío Y ese día es hoy Te llamaré Póngame un día Oye, no Díselo, Narga Hechicera de la salsa Súbalo Sé que te amaré Póngame un día Un día Te llamaré Nunca te deje de amar Ni te dejes de pensar Póngame un día Súbalo Súbalo Póngame un día Oye, ya, Paira Hechicera de la salsa Oye, qué rico No sé quién eres tú Tóngame un día Tóngame un día Oye, mi amor Escúchalo Te llamaré En las buenas Y en las malas Yo nunca te fallaré Y en las malas Tú no eres tú Lo que quiero Es el sexto Pero la altura Es la mediocre Que te quiero ver Máñelo 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 Oye, Norga No hay guerra מן Allá estamos, ya hay la placencia, y hechicé la fuerza Suélo, suélo, suélo Suélo, suélo, suélo Dime, ¿cómo hago para suerte? Si yo no me amamos de aquí, si te no quiero vivir, no Dime, ¿cómo hago para esperarte? Oye mi amor, escúchalo, Norga Oye, te dejes de amar, como a bestia Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te dejé de pensar Por tu amor, hoy hay día Y ese día estoy Y ahora no soy Oye, qué lindo Ahí está A ti, mi amor, feliz aniversario Que Dios me lo reina ¡Hasta tu oportunidad, Gandhi!